Llevo mucho tiempo pensando en ti Baby, tú me estás entendiendo con esta mujer Tú de ese Cama te espera Por alguna razón no sé nada de ti Esta es la verdadera vuelta, baby Viviendo de recuerdos, nada más Me estoy volviendo loco de pensar Yo mirando y tú tocándote Él llamando y tú mintiéndole Es inevitable, baby, no pensar en ti Me dejaste confundido, tú trepada encima de mí Como tú me lo hacía, nadie me lo hizo a mí Te viniste par de veces y no supe más de ti Es inevitable, baby, no pensar en ti Me dejaste confundido, tú trepada encima de mí Como tú me lo hacía, nadie me lo hizo a mí Te viniste par de veces y no supe más de ti Mami, tú te mereces que me arrodillan Te tieces, todo te beses Te llamo un par de veces Como tú estás lucida y por eso te creces Quizás estás mordida porque yo al principio Picho un par de meses Por eso apareces y después que chingamos Tú desapareces Pero mañana nos vemos Bebecita y de nuevo lo hacemos Encima en la cama tú y yo nos comemos Y recordamos momentos de lo que tenemos Dime si te acuerdas que el día tú y yo me la sué Estoy encima de mí y yo dándote duro pa' que no te olvides de mí Porque yo soy quien te conoce Y a las noches te pongo en la pose Trae una seta, un poste 512 Pa' romper este seto estoy chingando a la pose Dime si te acuerdas que el día tú y yo me la sué Estoy encima de mí y yo dándote duro pa' que no te olvides de mí Porque yo No fui el primero que caí en su juego Es una diabla con cara de ángel que me atrapó en su fuego No fui el primero que caí en su juego Mirando tus fotos pensando a diario pregunto si volver a verte Es inevitable baby no pensar en ti Me dejaste confundido tu trepada encima de mí Como tú me lo hacías nadie me lo hizo a mí Te viniste par de veces y no supe más de ti A veces de noche ni duermo pensando que tú estás aquí Miro tus fotos y llegan los recuerdos cuando yo te estuve encima de mí Recuerdo como tú temblabas esa noche que tú te pusiste pa' mí Decías que tú eres mía completa y completita fue que yo te comí Te busqué no fue casualidad pregunto por ti nadie me dice na' Si supieras como yo te extraño como lo hacíamos la intimidad Cabrón la pasaba conmigo aunque solo fuéramos amigos Te gustaba cuando te besabas por el cuello más abajo del ombligo Es inevitable baby no pensar en ti Me dejaste confundido tu trepada encima de mí Como tú me lo hacías nadie me lo hizo a mí Te viniste par de veces y no supe más de ti Es inevitable baby no pensar en ti Me dejaste confundido tu trepada encima de mí Como tú me lo hacías nadie me lo hizo a mí Te viniste par de veces y no supe más de ti Sí, esa es mi falsetto baby Las criaturas Yoniel Alecargola baby Dímelo Yoniel Mopa Mothafuckin' us Artist Design Sama y falceto Daddy Anonymous The Anony 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 Gracias por ver el video